hola qué tal panitas del mundo cómo están un abrazo en la distancia se les quiere bienvenidos a un nuevo vídeo nada vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el recorrido de pareditas tengo que estar muy pendiente porque me dijeron que por aquí habían dinosaurios así que tengo que estar atento quiero que me coma un dinosaurio este nada venía de pareditas y estuve tres días en la ruta para poder llegar a malargue los primeros dos días con un inconveniente que no me esperé y nada ahí hay un vídeo acá un vídeo es un vídeo donde les cuento un poquito de qué sucedió bueno el tercer día ya estuve un poquito más relajado hice mi ruta hice creo que doble más del doble de los dos primeros recorridos porque ya quería llegar a la ciudad me estaba quedando sin la comida sin el agua y nada llegué a malargue y estuve en malargue unos días disfrutando de la ciudad y haciendo el videíto de malargue también lo dejo aquí este y bueno estuve unos días ahí me enteré que por esa zona también se descubrieron algunos fósiles de dinosaurios como ven aquí atrás también están unos fósiles estas son unas réplicas y bueno continué mi ruta hice camping luego de salir de malargue volví a acampar en la ruta y tuve en la noche un extraño inconveniente porque escuché las pisadas de un animal parece que por ahí el amo y señor de las montañas es el gato montañés y no es nada agradable encontrarse con el gatito un poquito peligroso a mi parecer pero no pasó a mayores simplemente escuché algo pero un rato me volvió a dormir bueno continué mi ruta seguir recorriendo recorriendo bueno en el camino se me hizo un poquito difícil porque había una subida bastante pronunciada bastante larga como he hecho todas la hice también y llegué a él bueno casi llego a el punto donde estoy porque estaba cerca y resulta ser que se me pincha la bici la tripa o la cámara trasera está muy desgastada está muy lijada y se le abren poritos cada cierto tiempo estoy por cambiarla debería cambiarla y bueno nada tuve que hacer un recorrido que el recorrido es por tierra miren cómo es recorrido es por tierra bastante complicado para todo el peso que yo llevo y nada se me hacía de noche eran ya creo que las siete y media aquí oscurece a las nueve aproximadamente pero ya ese tono naranja que uno comienza a ver como que comienza a angustiar a uno para llegar rápido se veía muy lejos este lugar en un pueblito se llama bardas blancas y nada bueno llegué muy cansado muy estresado ven atrás ahí está bardas blancas le falta un aire pero ese es barra blanca vamos a ver si pueden entrar para que veamos más de cerquita todo aquí estoy en una pequeña placita diminuta que tiene bardas blancas y vamos a verla bardas blancas muy bonito el banquito aquí debajo del árbol muy acogedor muy bueno para venirse con una parejita lástima que no tengo una parejita y bueno aquí estuviera sentado aquí qué bien abrazadito con mi parejita pero chicas que está pasando chicas bueno yo también tengo que poner de mi parte no esté y bueno aquí también tenemos otro banquito igual y diminuta la placita pero está muy cuidadita y tenemos vamos a ver espero que no me vaya a llamar la atención por utilizar las gramas tenemos aquí unos unas réplicas de huesos de dinosaurio los fósiles unos fósiles no unos huesos de dinosaurio las réplicas de vuestro dinosaurio y aquí se están unas réplicas creo también caracoles hace muchos siglos también fósilizados nada está en la placita estoy en bardas blancas y bueno aquí hice la noche como les digo llegué súper cansados llegué súper súper estresados agotados con hambre sin agua por suerte hay agua potable agua muy limpia que viene de la montaña y nada sigo la ruta sigo el recorrido voy ahora creo que viene el ranking del norte algo así y nada estoy aquí ven hacia allá son dos calles nada más es una como ésta que está paralela y está de acá atrás y la lugar citó vamos a verlo aquí donde estuve ayer descansando un poco porque vine un poco cansado allá está la guerrera y me vine hasta acá esto es una parada o el lugar donde se espera el autobús que pasa por acá y tiene unas mesitas voy a sentar una mesita después se las muestro estoy cansado ah bueno nada aquí está la mesita vamos a ver la mesita una mesita para el que quiera ahí descansar un poco y y nada bueno voy a ver si logro ahorita espero que con el viento se escuche hace mucho viento por eso detengo la grabación a ver a ver a ver a ver la appropriate la lalala la lalala la lalala la lalala está haciendo mucho viento y creo que no se va a escuchar nada así que así que bueno ahí estoy bueno ahorita ya me abastecí un poco logré conseguir algo de agua, de alimento y estoy pensando en salir porque es mediodía está muy caliente bueno, y voy a editar unos videos tengo algunos videos atrasados que debo sacar y nada, continuar con este bonito proyecto de viaje que tengo de mi canal y mis redes y todo, seguir adelante con mi música por suerte mi canal de música no lo promociono y la gente se está suscribiendo por sí misma sin necesidad de la promoción ha conseguido algunos seguidores muy pocos, pero los ha conseguido sin tener que promocionar así que bueno si te llama la atención saber cuál es el canal es igual a este, pero música Keyversons Music y ahí tengo algunas de mis canciones voy a seguir montando voy a luego montar mis videos click pero bueno, todo eso está en proyecto porque también necesito algo de patrocinio algo de apoyo ahorita no estoy monetizando o lo que se gana no es una cantidad con la que pueda contar para hacer algo así que bueno, necesito gente que me ayude por Paypal hace años me ha recibido una donación y Patreon, que tengo también una cuenta en Patreon allí van a ver videos exclusivos van a poder elegir un plan con el que tienen algunos beneficios y nada, hay algunos regalos también así que nada, suscríbanse, suscríbanse comenten, compartan tienen algún amigo que le gustan los viajes que le gusta la bicicleta compartan el video tienen algunas personas que le gustan las historias compartan al que le gustan las vivencias compartan al que le gusta el turismo compartan el video así me ayuda mucho denle me gusta comenten cada vez que yo puedo voy a responderle cuando no lo hago es porque estoy en plena ruta y no hay conexión es muy difícil para mí cada vez conseguir conexión de hecho en este momento estoy grabando sin conexión no tengo ningún tipo de conexión pero sí puedo conseguirla por acá cerca pero en la ruta no en la ruta se me hace muy complicado obviamente no no tengo señal entonces bueno nada suscríbanse voy a seguirles comentando lo que es el viaje voy a ir en como le dije a Renquil Norte y de allí continúo con el viaje y las vivencias y ¿qué puedo comentarles? aparte de eso bueno espero que les haya gustado el video un abrazo se les quiere y nos vemos en donde en un próximo video chao chau 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 ¡Gracias!